Tras las reiteradas denuncias de trabajadores del Centro Cultural San Martín sobre el estado de abandono en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mantiene el edificio, candidatos a legisladores porteños del Frente para la Victoria recorrieron las instalaciones. La sala estaba en funcionamiento, se cerró para el inicio de unas obras que finalmente nunca se iniciaron y ahora la vemos en estas condiciones. La verdad que en un estado de abandono terrible que lo que demuestra es el vaciamiento de las políticas culturales, de la cultura como un derecho que el gobierno de Mauricio Macri está haciendo. Por supuesto charlamos con los trabajadores que también tienen una inquietud muy grande por su situación laboral y por el vaciamiento que se está haciendo de este espacio que al final lo que se entiende es que están pensando en algún tipo de privatización porque bueno, así es lo que Macri nos demuestra en todo lo que tiene que ver con los hospitales, con las distintas instalaciones públicas que finalmente lo que hacen es vaciarlas, hacerlas que dejen de funcionar que empiecen a tener problemáticas graves de infraestructura para que finalmente cerrarlas o privatizarlas. Sabemos que dentro de poco tiempo Macri va a venir a inaugurar una partecita de las obras que es unas instalaciones que se hicieron en el subsuelo debajo de la plaza seca que no están terminadas, que las va a inaugurar simplemente con el maquillaje o la terminación de algo que no va a funcionar. Bien como todas las inauguraciones que estamos viendo que está haciendo en campaña donde finalmente le dan una mano de pintura, le ponen unas lamparitas y inauguran cosas que no están en condiciones de ser utilizadas por los trabajadores. Se han iniciado hace ya varios años obras de remodelación y de modernización pero que se han parado y la única que más o menos sigue es la del bajo plaza que es la que está más o menos en un 70% y es la que probablemente Macri venga a inaugurar aunque no esté terminada para sacarse la foto antes de las elecciones. Pero digamos eso en el estado edilicio, el estado de las actividades refleja el estado edilicio, o sea sobre todo el macrismo ha implementado y profundizado una política cultural absolutamente elitista que no representa a todos los sectores de la sociedad y evidentemente eso se ve en nuestra actividad. Nosotros como trabajadores lo que pretendemos es que este lugar vuelva a tener la actividad y la visión cultural inclusiva que tuvo toda la vida respecto al fomento de determinadas disciplinas artísticas al teatro, los diferentes estilos musicales, las artes plásticas, los congresos o sea todo lo que este centro cultural puede y dio durante muchos años y que hoy no está dando.